Nos vinimos aquí al CEF donde se está llevando a cabo una jornada muy pero muy importante sobre todo para conocer la interna de cada universidad y de saber cuáles son las carreras o tecnicaturas que ofrecen. Díganos ustedes qué les parece este tipo de jornadas y por qué son tan importantes. Bueno, buenos días a todos, gracias por este espacio. En mi nombre y de la Universidad Siglo XXI agradecer a toda la comunidad educativa de Salto por esta posibilidad. Creo fundamentalmente en estos espacios donde a los jóvenes se les puede dejar el mensaje de lo que es el futuro y de lo que son las propuestas académicas que cada institución tiene. En el caso nuestro, de Siglo XXI, hoy ya casi con 10 años en la ciudad, estamos con 40 carreras en la propuesta académica para el 2023, con carreras nuevas que van a salir también en la propuesta en el 2023. Y bueno, somos una de las realidades más tangibles, el alumno puede estudiar en Salto sin moverse de la ciudad, trabajar, tener una ocupación y poder llevar adelante una carrera de grado o pregrado de la mano del siglo XXI que hoy está inmersa en el contexto educativo nacional como una de las universidades más grandes. Así que bueno, gracias nuevamente y los esperamos en Buenos Aires 462 o a través de la página web del www.21.edu.ar y en forma presencial, como lo dije, en Galería Los Tilos para que podamos charlar el futuro de cada uno. Gracias. Continuamos aquí en el CEF donde se está llevando a cabo esta jornada que es muy pero muy importante. Bueno, en este caso nos vinimos hasta el sector de la UNOVA que seguramente, bueno, esto es más que importante justamente para dar a conocer cuáles son las internas de la universidad. ¿Por qué esta jornada es tan importante? Bien, buenos días. Esta es una jornada muy importante para nosotros porque, bueno, nos permite poder exponer las diferentes carreras que ofrece nuestra universidad en este caso. Es una universidad que tiene 20 años, este año está cumpliendo 20 años en la región, y ofrecer las diferentes ofertas académicas con la que cuenta a los alumnos del último año, sexto o séptimo año que estamos hoy acá presentes, y ofrecerles cada una de estas carreras que tienen cada una de ellas un distinto perfil. La UNOVA tiene actualmente 22 carreras dentro de su planta, digamos, de su espacio curricular. Y cada una de estas ofertas académicas está orientada a diferentes perfiles, desde lo relacionado con lo agrario, desde lo relacionado con los sistemas, lo relacionado con el desarrollo humano, desde lo relacionado con la enfermería, ¿no? También apunta muchas demandas que hoy en día tiene el mundo laboral, ¿no? Que es lo que el estudiante del día de mañana, el profesional cuando sale de la universidad, es lo que pretende. De alguna forma, estudiar una carrera, poder formarse como profesional y de alguna manera poder vivir con esa profesión el día de mañana. Exacto. Bueno, ¿cómo podemos contactarnos con la universidad o tener más información con respecto al ciclo lectivo 2023? Bien. Ellos tienen a nosotros acá en el stand cuando vengan. Ahora nosotros vamos a dejar todas las redes sociales que tenemos, pero particularmente hay una página específica para el ingreso, que es ingreso.unova.edu.ar, donde ellos van a encontrar toda la información de cada una de las carreras y a su vez van a encontrar un perfil de cada una de las carreras, van a encontrar el plan de estudio, van a encontrar demás información y a su vez un instructivo de cómo poder inscribirse. ¿Por qué? Porque la inscripción es de forma virtual y presencial también se puede hacer, pero en el caso de que aquellos que opten por la opción virtual, bueno, hay un instructivo para explicarle paso a paso cómo poder hacerlo. También están nuestros contactos para que nos contacten por WhatsApp o por redes sociales y en el cual nosotros respondemos consultas, dudas que puedan llegar a surgir al momento de la inscripción. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. No, gracias.